¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Te suena esto? Pues si te suena, hoy te traigo la solución, ya que es uno de los problemas más frecuentes con la motosierra y es que el corte se tuerza. La razón es simplemente porque si os fijáis en la cadena de la motosierra, por cada lado hay unos dientes, es decir, no son simétricos los dientes, unos tienen como el corte por la derecha y el otro tienen el corte por la izquierda. Entonces lo que ocurre es que si da la casualidad de que cuando a lo mejor tocaste en la tierra o lo que sea, dañaste solo los dientes de un lado, lo que hace es que por ese lado corte menos y el corte pues tienda a girarse hacia ese sitio, ya que avanza más el corte del otro lado. Entonces esto es súper sencillo de compensar, digamos, con una máquina afiladora de las de banco profesionales y si no lo tenemos pues lo que vamos a hacer es tratar de darle una pasada solo a los dientes del lado contrario al que le corta. Es decir, si nosotros por el corte que realiza sabemos que los dientes de este lado están cortando menos, pues lo que hacemos es afilar solo los dientes de este lado. Pero bueno, eso es una, digamos, una solución un poco cutre porque realmente la cadena tiene que estar bien compensada. Es decir, todos los dientes lo ideal es que tengan el mismo afilado y para eso pues son las máquinas específicas de afilar de banco, ya que tienen unos topes que al final lo que haces es regularla y afilas exactamente todos los dientes hasta el mismo sitio. Al final yo la solución que os propongo más profesional sería que llevarais la cadena a afilar con una máquina, si no la tenéis, que os la dejen perfecta y luego ya pues la mantenéis vosotros a lima o con otro tipo de afiladora. Porque realmente si no al final va a estar pasando vos cada poco porque realmente la cadena está mal calibrada, digamos. Están unos dientes más grandes que otros y eso al final si lo vais afilando a lima lo que vais a ir haciendo es potenciándolo. Entonces voy a, vamos a ir directamente a la afiladora de banco y vamos a tratar de compensar este corte tan torcido que además pues, bueno, aquí porque el tablón no era suficientemente largo, pero si fuera un tronco más grande puede que lleguemos hasta dar la vuelta y aparecer otra vez por el otro sitio. Así que vamos a intentar solucionarlo. En primer lugar, si no disponemos como comentaba de la máquina, pues voy a enseñaros cómo se haría con la lima. Simplemente si nosotros notamos que el corte se tuerce hacia este lado, pues lo que vamos a afilar es simplemente esos dientes. Solamente los de ese lado, para tratar de compensar ya que se supone pues que esto estaba ocurriendo con la cadena afilada. Entonces vamos a afilarlos un poco más a ver si con eso se quita. Entonces si os fijáis, el diente tiene una parte lateral que digamos que es lo que hace el corte de las astillas por el lado de fuera. Entonces eso al final va a ser lo que va a estar cortando de más y va a hacer que se tuerza en ese sentido. Entonces con la ayuda de una lima redonda, por supuesto acorde al tamaño de cadena que tengamos, vamos a ir dándole una pasada solo a los dientes de ese lado. Le daríamos por ejemplo una pasada a todos, uno por uno. Acordaros, manteniendo siempre 10 grados de inclinación hacia arriba y 30 o paralelo a la línea que tiene marcado. Iríamos dando a todos esos dientes una pasada y volveríamos a probar la máquina a ver si se ha solucionado el problema. Si no se ha solucionado, podemos rebajar también los machos de ese lado intentando pues compensar de alguna manera ese desequilibrio que tiene. Sobre todo visualmente lo vamos a ver si esa cadena no estaba afilada. Ahora vamos a ver como por ese lado los dientes están todos machacados. Entonces en el momento que le quitemos ese desafilado concretamente a esos dientes, enseguida se va a corregir. Si aún así no se corrige, no nos va a quedar otra que realizarlo con una máquina de banco, esa muy precisamente calibrada. Vamos a verlo ahora también. En primer lugar, con una llave de bujías o cualquier llave 13, vamos a desmontar la cadena ya que el afilado en esa máquina requiere que la cadena esté sacada. Sacamos las dos tuercas. Si fuera necesario aflojaríamos un poco la cadena o lo que fuera para sacarla. Y una vez que tenemos la cadena afuera nos vamos a la máquina. Colocamos la cadena en la máquina y ahora lo que vamos a tener que jugar es sobre todo con el tope que tenemos aquí atrás, que lo que va a elegir es la profundidad a la que va a calar el disco sobre la cadena. Entonces, en primer lugar, vamos a seleccionar bien, primero, digamos, la profundidad a la que va a llegar la cadena, que esa va a ser con este otro tope de aquí atrás. Si no sabéis utilizar esta máquina, ya hice un vídeo que os lo dejo en la descripción de cómo se afila con esta máquina, porque hoy nos vamos a centrar sobre todo en compensar esa irregularidad. Entonces, primero dejamos bajar el disco y vemos que hace tope y vemos dónde hace tope. Si vemos que corta muy atrás, pues dejamos que se retrase un poco y siempre con la cadena fijada, que es como vamos a afilarla después. Una vez que más o menos el disco va a realizar el corte en el sitio que queremos, que más o menos va a ser ahí, ahora lo que tenemos es que ir apretando el tope de arriba. Por ejemplo, ahí no toca la cadena, si lo aflojo un poco más, ya toca. Voy a encender el disco para que veáis cómo sería. Esta máquina tiene estropeado el condensador y hay que echarlo a andar a mano. Si os fijáis, yo con el tope así, por mucho que calque, voy a ver si lo veis un poco mejor desde aquí. Ahí. Yo por mucho que calque, ahí el disco no toca. Sin embargo, a medida que voy aflojando el tope, empieza a tocar. Entonces yo ahora, si me voy a otro diente, si os fijáis, toca muchísimo más. Y eso quiere decir que este estaba afilado mucho más profundo que este. Entonces, vamos a intentar hacer como una especie de media y intentar seleccionar un punto en el que toque todos los dientes, pero no los desgaste demasiado. Es decir, lo más alto que podamos colocarla, pero que toque todos los dientes. Entonces este, vamos a levantarlo un poco. Ese, por ejemplo, está bastante alto. Entonces vamos a intentar a ver si tenemos una referencia. Ahí vemos que toca, pero no demasiado. Este vemos que lo toca también. Este lo roza, eso quiere decir que está más o menos a nivel. Entonces, más o menos, hemos determinado que esa posición lo que va a hacer es igualar todos los dientes a la misma altura. Porque si la máquina hace tope aquí, todo lo que sobresalga de la altura a la que el disco baja, lo va a comer. Entonces, la única precaución que tenemos es que hacerlo de poco en poco, porque ya sabéis que estas máquinas hacen que caliente mucho el corte. Porque al final, claro, si le metemos ahí dos segundos de rozamiento, pues lo que vamos a hacer es a destemplar la cadena. Y eso no nos interesa. Entonces vamos a hacer siempre dos o tres toques y pasar al siguiente. Y si hace falta rebajarlos más, pues lo que vamos a hacer es simplemente darle varias vueltas a toda la cadena. Y de esta manera, pues hasta que llega el eslabón que estábamos comiendo, le ha dado tiempo a refrigerar. Entonces voy a ponerlo a cámara rápida. Simplemente darle una pasada hasta que todos los dientes notemos que la máquina hace tope. Entonces voy a ponerlo a cámara rápida. Bueno, pues ya he dado varias vueltas hasta que, pues como veis, la máquina no llega a tocar el diente. Eso quiere decir que ya están todos rebajados. Vamos a ver otro. Si os fijáis, si yo doy un poco de golpe, llega a tocar. Pero eso quiere decir que está justo, justo donde hace tope la máquina. Entonces ahora simplemente quedaría darle la vuelta al ángulo, que pues ya le tenemos aquí nosotros la marca que utilizamos siempre. Y volver a realizar lo mismo en los otros dientes, porque como sabéis, pues con esta máquina primero afilas los de un lado y luego afilas los del otro. Entonces ahora es súper, súper importante que no modifiquemos los topes, ya que al final lo que estamos haciendo no es como antes un apaño de igualar, tratar de igualar a ojo los afilados que están los de un lado o los que están los del otro. En este caso lo que vamos a hacer es dejar la cadena perfecta, como si estuviera fabricada ahora mismo, lo que pasa que ya con un cierto desgaste. Pero es importante no tocar los topes porque así pues vamos a llegar a profundizar el afilado exactamente hasta el mismo sitio por los dos lados. Así que bueno, pues ahora sería exactamente lo mismo, pero por el otro lado. Ahora cuando vayamos a encender el disco, hay que encenderlo en sentido contrario siempre al corte. Es decir que cuando realizas el corte, las chispas salten siempre hacia afuera, hacia afuera del disco, o sea como que quede siempre rebarba. Mirad, el afilado ideal sería que el disco entre por dentro del diente, de esa manera, lo veis, porque así estamos haciéndolo casi casi como si fuera con lima y siempre evitando que toque el eslabón de abajo, o sea que toque lo que es la malla de la cadena. De esa manera lo que está haciendo es el ángulo perfecto por dentro del diente y también por el exterior, que es lo que más nos va a importar ahora para igualarlo. Así que vamos a ir avanzando, pues realizando este tipo de corte con el tope que teníamos ya seleccionado antes, por todos los dientes. Si tenemos mucho que comerle, vamos al siguiente y a la vuelta pues lo rebajamos un poco más. Esto claro, al final desgastamos bastante la cadena, pero es que lo que queremos es que quede perfecta, no hay otra. Hasta que de nuevo, pues prácticamente roce todos los dientes. Si la cortamos un poco, pues llega a tocar, es normal porque siempre va a ceder un poco, pero eso ya nos quiere decir que están exactamente en la misma posición, en el mismo desgaste todos los dientes. Y ahora vamos a proceder también con máquina a afilar o rebajar los machos exactamente también a la misma profundidad. Aún no he hecho un vídeo específicamente enseñando a utilizar la máquina de los machos, así que voy a hacer una pasada por alto y acordaros de suscribiros porque también me gustaría subirlo, hablando exactamente de ella. Y bueno, como diferencia tenemos que el corte, digamos el afilado se realiza en vertical, no con el ángulo que teníamos en la otra, y que el disco también es mucho más grueso para rebajar las dos partes de la malla de la cadena que forman el macho. Entonces ahora lo que tenemos es que regular también el tope donde queremos que esté colocada la cadena, más atrás o más adelante, siempre también con la cadena fijada. Y cuando veamos que tenemos la posición perfecta, vamos a regular el tope. Volvemos a hacer como un poco la media de varios sitios de la cadena. Vemos ahí que roza. Ahí ni siquiera toca. Entonces vamos a bajarlo un poco más. Ahí. Ahí casi ni siquiera toca. Ahí toca bastante. Entonces, claro, al final aquí, ves, a ese por ejemplo toca mucho. Aquí más que la profundidad, exactamente medida con el calibre, con una tarjeta, como decíamos en el vídeo del afilado profesional, de rebajar los machos y tal. Aquí lo que nos va a interesar es que estén todos rebajados por igual, ya que al final, pues si unos están más rebajados que otros, al final, aunque sea la medida exacta que tiene que llevar, si no es homogénea en toda la cadena, al final no vamos a conseguir que el afilado sea perfecto. Entonces, ya que dejamos todos los dientes exactamente igual afilados con aquella máquina tan precisa, pues podemos fiarnos de rebajarlos también los machos exactamente al mismo nivel, porque va a coincidir con el nivel del diente. Así que simplemente ahora rebajamos todos los machos hasta que la máquina no roce, como hicimos antes, y vamos a probarla a ver qué tal va. Ahora, vamos a probarla. Y bueno, supongo que lo podréis estar oyendo, bueno, no puse toda la vuelta de la cadena, pero realmente llega un momento en el que ya apenas toca. Entonces, en ese momento es en el que sabemos que ya todos los machos están igual rebajados. Así que vamos a probar a ver qué tal quedó. Siempre también vamos a realizar una revisión así a ojo, que lo que vamos a hacer es mirar en línea, a ver que no esté una burradísima más rebajados los machos, antes de rebajarlos más, porque ya sabéis, si nos pasamos, lo que va a ocurrir es que nos podamos cargar la cadena, vaya a rebotar, a salirse, etc. Pero mientras no estén excesivamente rebajados, como os comentaba, lo que buscamos con este afilado es rebajarlos todos por igual para que la cadena quede perfecta y no se tuerza. Así que ahora vamos a comprobar a ver qué tal corta. Acordaros de ponerla siempre en el sentido adecuado, con el corte por arriba que vaya hacia adelante y por abajo que vaya hacia atrás. La colocamos adelante en el piñón, por toda la guía y súper importante, colocarla siempre, el agujero de la espada en el agujero del tensor, que a veces es necesario aflojarlo un poco para que encaje. Y ahora, por último, pues comprobando, como siempre, por última vez que el tensor haya quedado en el sitio, aproximamos los tornillos. No se nos había colado por aquí antes. Los abocamos siempre a mano para evitar que podamos pasarlos. Antes de llegar a apretarlos, vamos a darle un pequeño tensado a la cadena, dependiendo de dónde esté el tensor. Y por último ya apretamos del todo los tornillos sin pasarnos. Ya sabéis que hay gente que llega a sacar el espárrago para arriba y no hay necesidad. Simplemente con este apretado lo que buscamos es que la espada no se mueva. Y vamos a la prueba. ¡ Hunt ¡ hola! ¡ hola! ¡ hola! ¡Suscríbete! Bueno, pues como veis, pues somos capaces de realizar dos cortes perfectamente paralelos y sin que se nos meta uno dentro de otro, que bueno, pues al final para hacer trabajos finos, a lo mejor como por ejemplo para colocar la motosierra en un aserradero o para realizar cualquier tipo de encaje o bueno, al final el principal problema de que ocurra esto ya no es tanto una cuestión estética de que quede un corte torcido o que por ejemplo nos haga la cuña más. Al final el principal problema es que cuando la cadena está muy muy mal, lo que ocurre es que cuando el corte se empieza a torcer, la espada como es ancha y está atrapada en el corte, lo que se empieza a torcer siguiendo la dirección que está tomando el corte es la cadena. Entonces lo que suele ocurrir es que según está realizándose el corte, vemos que la cadena se empieza por la parte de abajo a salir de la guía y acaba torciéndose de esta manera. Se sale y se llega a quedar así. Entonces nosotros presionamos hacia abajo y como la cadena está desviándose hacia un lado, lo que hacemos es sacarla más del sitio. Entonces llega un momento que no somos capaces a realizar el corte a no ser que la acompañemos con su desviación, que es lo que hice yo antes. Al final como la cadena estaba mal afilada y se torcía, tengo que acompañarla en esa dirección. Porque si la quiero yo mantener vertical, la espada manda más y la cadena llega a salirse de la guía. Entonces es bastante peligroso porque se puede romper, se puede salir, nos puede quedar ahí atrapada, etc. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Siento mucho no haber podido dar muchas alternativas si no tenéis una máquina. Pero claro, es que con este error, si no somos capaces de compensarlo afilando un poco el lado contrario, al final lo que necesitamos es llevarla a afilar con una máquina y que nos la dejen perfecta y luego sí nosotros vamos a poder mantenerla ya con la lima o con otro tipo de afiladora. Así que nada, nos vemos en los próximos. Chao.